Contento, totalmente agradecido a Dios por esta bendición y bueno, la verdad que me siento muy feliz porque hoy pudimos ganar, mostramos la casta el día de hoy y bueno, le digo adiós a mi familia que se tornó a estar acá conmigo, apoyándome a mi mamá en Colombia y bueno, agradecido con todo. Te sacas toda esa bronca del final del primer tiempo donde se decían de palabras con Liborio, pero te la sacas de esta manera, metiendo el gol y celebrándolo. Sí, la verdad que él tuvo actos racistas conmigo, me dijo negro hijo de puta y bueno, él es una persona que ha venido aquí a Guatemala nomás a vender humo, lo hizo con Chantla, ahora un compatriota de él tuvo una jugada y tuvieron unos mensajes ahí y salió a vender humo con la gente acá. Yo pienso que uno tiene que dedicarse a jugar y respetar al rival independientemente de dedicarle a pelear, entonces respetarlo, pasar por la dignidad de él, pero bueno, ahí no me gusta reírme del mal de los demás, pero ahí tiene su descenso y hoy perdieron, hoy le puedo anotar a él y perdieron. Gracias.